Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual A Lupa Araucana. Los invitamos a ver los titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Secretaria de Infraestructura Departamental se contradice con el concepto del nuevo complejo ferial. Dice que no es apta para las ferias, pero sí presta el 50%. La Policía Nacional entregó balance de las intervenciones que se han hecho con la Ruta de la Convivencia y Seguridad Ciudadana en el municipio de Arauca. Por la inseguridad que se presenta en el municipio de Arauquita, la Administración Municipal tomó algunas medidas en un Consejo de Seguridad. Procuraduría Regional Arauca notificó a la empresa de Servicios Públicos Arauca, Encerpa, sobre la investigación del contrato entre Encerpa y EMAR. A última hora, la Gobernación de Arauca radicó varios proyectos en la Asamblea Departamental. Al parecer, el tiempo de sesiones no alcanzaría para su aprobación. Y la Secretaría de Infraestructura Física Departamental se contradice con el concepto que da sobre el complejo ferial en el municipio de Arauca. Dice que no está el sitio apto para la realización de las ferias, pero sin embargo, presta en un 50% sus instalaciones. A mi espalda queda el recinto ferial, pero por una discusión política entre el exgobernador de Arauca, Facundo Castillo, y el actual gobernador, Ricardo Alvarado, las graderías no se podrían utilizar para estas ferias ganaderas debido a un concepto que ha emitido la Secretaría de Infraestructura Departamental en este gobierno. Un verdadero juego de ping-pong se ha convertido la realización de las ferias agropecuarias y ganaderas del departamento de Arauca por no contar con un escenario donde se realizarían. La Secretaría de Infraestructura Departamental, Yesenia Barriento, en un concepto enviado al Consejo Municipal, dice que el nuevo complejo ferial no se podría utilizar porque el techo de la gradería no cumplía con sus especificaciones, pero al final prestó del nuevo complejo ferial el 50% del escenario, o sea, los corrales. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental, Yesenia Barriento, las graderías no se pueden utilizar porque la cubierta es muy pesada y genera un peligro para los asistentes. Noticias La Lupa Araucana conoció que de la actual Secretaría de Infraestructura Departamental no tiene ningún estudio que sustente que la cubierta que se instaló no es apta para este recinto ferial. Muchas personas dicen que este techo que se le instaló al nuevo complejo ferial sí cumple con las especificaciones porque es campo abierto y esta cubierta no podrá ser levantada por las fuertes corrientes de vientos que allí se presentan. Pero lo que muchos se preguntan, si estas instalaciones no son aptas, ¿por qué prestan una parte y la otra no? Secretaría de Infraestructura Departamental, Yesenia Barriento, al fin que ¿es blanco o negro o no se lave las manos para estas ferias? Este espacio que se ve al fondo sería lo utilizado para las personas que asistan a la exposición ganadera aquí en el recinto ferial. Lo más preocupante es que todo el mundo se pregunta ¿cómo se podrá ubicar las personas aquí para poder observar en el recinto ferial esta exposición? ¿Cuál será la suerte que correrá el Comité Ganadero para ubicar graderías o algún tipo de sillas aquí en este sector para que el público que asista se pueda acomodar? Este es un informe desde la Plaza de Feria, para Noticias La Lupa Araucana, con Carlos Pérez. Y la Policía Nacional entregó un balance de las operaciones realizadas durante la Ruta de la Convivencia y Seguridad Ciudadana en el municipio de Arauca. Se han capturado varias personas y ha resultado incautado gran material de contrabando. La Policía Nacional en Arauca entregó un balance sobre las intervenciones que han hecho con el lanzamiento de la Ruta de la Convivencia y Seguridad Ciudadana en el municipio capital. La Ruta por la Convivencia y Seguridad Ciudadana fue un ejercicio muy interesante en el cual logramos impactar a más de 11.785 personas. Se visitaron 24 centros educativos. Igualmente se buscaron antecedentes a 963 personas. En el tema ya de operativos y controles se logró recuperar mercancía por más de 200 millones. Igualmente se inmovilizaron 95 motocicletas y fueron recuperados 8 vehículos que habían sido hurtados y 2 motocicletas. Igualmente se capturaron 11 personas, algunas de ellas en flagrancia y otras con orden de captura. La reunión con los directivos de universidades, de colegios y los diferentes gremios del municipio de Arauca fue pieza clave para realizar las intervenciones. Una Ruta por la Convivencia implica otros factores más allá de la mera Policía Nacional. Por eso la reunión con los rectores de universidades y colegios y con diferentes gremios ha sido exitosa. La mayoría de las incautaciones se realizaron a las personas venezolanas que pasan a territorio colombiano a vender en las diferentes calles de la ciudad. Aquí vemos un fenómeno que se está generando casi que por el tema fronterizo, por el tema migratorio de Venezuela hacia Colombia, por el tema de esas ventas informales y esas ventas que vienen restando el espacio a las ventas formales. El contrabando en esta zona de fronteras se ha convertido como un medio de subsistencia para algunas personas. Se ha convertido en un mecanismo casi que de subsistencia para muchas personas, pero detrás de esa subsistencia hay gente, bandas criminales, estructuras ilegales que generan una economía criminal que sirve para otros fines. Para el general Gustavo Moreno, comandante de la región Quinta, la Policía Nacional, la delincuencia está en todo el territorio colombiano. Yo creo que la delincuencia está en todo el país, por eso este tipo de jornadas que se hacen logrando, buscando articular y coordinar todo tipo de capacidades públicas y privadas del orden municipal, departamental y algunas veces nacional para quebrarle la columna vertebral a ese tipo de tendencias delincuenciales. Esta ruta de convivencia y seguridad ciudadana está involucrado tanto las autoridades civiles como militares. Si esto ya es de conocimiento del gobierno nacional, el gobierno departamental, la Policía Nacional, igual las fuerzas militares, y se están generando acciones, entendamos que no estamos hablando de criminales, estamos hablando de la situación de ciudadanos venezolanos que presentan algún tipo de afectación, alguna de ellas desde el punto de vista humanitario, en temas de salud, empleo, alimentación, o sea es un tema realmente complejo y difícil. La comunidad del municipio de Arauca está colaborando con las autoridades del departamento de Arauca para incautar estos productos. La comunidad está colaborando, esperemos que en un futuro la comunidad sea más consciente de la importancia de lo que es la convivencia y la seguridad y cómo el rol de cada ciudadano haciendo y actuando en el margen de una cultura de ilegalidad es la que permite transformar ciertas realidades críticas que se viven en estas zonas donde la cultura de ilegalidad ha sido patentada por la costumbre. El material incautado está valuado en 200 millones de pesos. Bueno, el monto aproximadamente de acuerdo a lo que se calcula con Polfa de estos elementos y otros elementos que están guardados es aproximadamente 200 millones de pesos. Mañana terminará la intervención de la ruta de convivencia y seguridad ciudadana en el departamento de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen que ya volvemos con nuestra señal virtual en la lupa araucana. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. Esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito. Colabóreme, 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 colabóreme. Colaborar es evitar accidentes. Colaborar es cumplir la ley. Colaborar es respetar la ley. Colaborar es tener los documentos del día. Colaborar es entender que otros estamos en la vía. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Café. Sector La Virgen. Villa del Maestro. Villa del Prado. Sector Cementerio. Urbanización El Moriche. Urbanización El Rodeo. Fundadores. El Olímpico. Sector Terpel. Brigada 18. Flor de Millano. Brisas del Llano. Urbanización El Trompillo. Buenavista. Terminal Aéreo. Terminal Terrestre. Sector Vía Aeropuerto Antiguo. Mata de Venado. Piquetierra. Costa Hermosa. Centro del Adulto Mayor. Orcón. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas. Frecuencia. Domingos. Y debido a la inseguridad que se presenta en el municipio de Arauquita, la alcaldía local tomó algunas medidas en un reciente consejo de seguridad. Los venezolanos que se han sorprendido vendiendo sus productos en las calles serán deportados. En un consejo de seguridad que se realizó en el municipio de Arauquita, la administración municipal toma algunas medidas por el incremento de hurtos y la inseguridad que se está viviendo en las diferentes calles de la ciudad. La administración municipal se ha reunido, no ha sido solo la administración, sino el consejo de seguridad en pleno, incluso con el acompañamiento de Migración Colombia que nos ha asesorado, nos ha dado algunas pautas para tomar algunas medidas y contrarrestar todo este flagelo de la inseguridad por la delincuencia común que se ha venido solicitando en los últimos meses, donde ya se ha cumplido una situación muy insegura para los habitantes que afecta pues naturalmente la tranquilidad y la paz que de alguna manera estamos viviendo en este momento de cese bilateral al juego y del acuerdo de paz entre el gobierno y FARA de Anábal a Cuba. Una de las primeras medidas es la prohibición de los vendedores ambulantes en las diferentes calles del municipio de Arauquita de nacionalidad venezolana. Como consejo de seguridad pues se han adoptado medidas como prohibir la venta de productos y mercancías de contrabando a vendedores ambulantes en la jurisdicción del municipio de Arauquita y pues para ello la policía pues realizará la inspección, la vigilancia y el control permanente en nuestras patrullas para pues cautar lo que no esté de acuerdo a la legalidad y pues tener a disposición de la autoridad competente. Los ciudadanos venezolanos que no porten la tarjeta fronteriza serán deportados por las autoridades colombianas. De igual manera pues otra de las medidas ha sido pues la de hacer las deportaciones de los ciudadanos venezolanos o extranjeros que no porten la tarjeta de migración fronteriza que es de Migración Colombia conforme al decreto 834 del 2013. Aunque en Arauquita no se cuenta con las oficinas de Migración Colombia, la Policía Nacional tendrá las facultades para entregar a las personas de nacionalidad venezolana a migración en Arauca capital. De alguna manera pues la policía tiene la competencia de tener y poner a disposición llevándolos hasta el puente internacional José Antonio Páez para hacer el repetido procedimiento. Estas medidas iniciarán a aplicarse en los próximos días en el municipio de Arauquita. Y la Procuraduría Regional de Arauca notificó a la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa sobre la investigación que se adelanta por el contrato entre Enserpa y EMAR para la recolección de las basuras. El gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa le salió al paso a las investigaciones que inició la Procuraduría Regional de Arauca por la mala prestación del servicio de la empresa de aseo de Arauca EMAR. Bueno, básicamente nosotros ya recibimos la notificación de la apertura de pliegos de la investigación por parte de la Procuraduría sobre el tema de la prestación del servicio de aseo en el municipio de Arauca. Pues obviamente es de destacar estas acciones tomadas por la Procuraduría. Como ya toda la comunidad lo sabe, el trabajo que se ha hecho en esta nueva administración que llevamos para dos años estando al mando de Enserpa hemos criticado mucho tanto el tema de la contratación, tanto el tema de cómo se da ese inicio en los estudios previos sobre esta modalidad de tercerización del servicio de aseo, lo hemos criticado directamente. La empresa de Enserpa ha denunciado ante la Superintendencia de Servicios Públicos la mala prestación del servicio por parte de EMAR. Hemos adelantado varias gestiones a través de la Superintendencia, a través de Corporinoquia directamente, entonces pues obviamente es de notar estas actividades que está haciendo la Procuraduría, obviamente a mí como cabeza de Enserpa está dirigida también un plego de cargos dentro del cual pues obviamente yo tengo mis herramientas, mis quejas, mis acciones que he adelantado a través de la Superintendencia y de la CRA para poder poner en cintura un poco lo de la prestación del servicio de aseo y que obviamente pues es de naturaleza propia porque ya que la tercerización se realizó directamente fue de la empresa Enserpa hacia esta nueva empresa EMAR. En una mesa de trabajo que se realizó con todos los entes de control de Arauca, la empresa EMAR no aceptó las falencias que se están presentando. Incluso tuvimos una mesa de trabajo donde fueron citados EMAR, fue citado Enserpa con la Contralora, dentro del cual pues las únicas respuestas que obtuvimos de la empresa EMAR fue groserías y altanerías, entonces pues obviamente estamos trabajando con los entes de control directamente para atacar esta problemática de la prestación del servicio y estamos trabajando directamente con Corporinoquia y con la Superintendencia para atacar definitivamente todo lo que es el contrato de tercerización de aseo. La empresa Enserpa en este momento está en la contestación de los pliegos de cargo que los indica la Procuraduría Regional de Arauca. Nosotros estamos en la contestación de los pliegos sobre esta eventualidad y que pues obviamente aquí la problemática no se, o por lo menos nosotros la vamos a trabajar en una modalidad de que lo actual es importante esta falla en la prestación del servicio, pero quizá lo más importante y donde está todo el nido de esta problemática que se está presentando hoy en día es desde los inicios de esta contratación, desde los inicios de esta separación de uno de los servicios que estaba prestando una empresa de servicios públicos del municipio de Arauca. El gerente de Enserpa fue claro que este contrato con EMAR no es de esta administración sino de la pasada. Esto es un contrato que ya va para cuatro años y medio y que eso representa el cuatrienio pasado de la administración pasada. La Procuraduría Regional de Arauca espera los descargos de todos los involucrados en este proceso para tomar alguna decisión. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen que ya volvemos con nuestra señal virtual en la lupa araucana. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Roja, Sector Córdoba, Carrera 16 a Carrera 15 entre calles 21 a 24, Santa Fe, Santa Fecito, Unión, Sector Américas, Carrera 16 a Carrera 4 entre calles 19 a calle 20, Sector Lagunitas, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado, Fucsia, Hospital, Américas, Sector Avenida Quinta, Urbanización Coviaraucaima, Sector Puente Internacional, Meridiano 70, Urbanización Bosque Club, Urbanización Araguanay, Urbanización Guayacán Reservado, Urbanización Guayacán Plaza, El Chircal, San Carlos, Colegio Santo Domingo, Urbanización Santa Lenita, Urbanización Santa Bárbara, Frecuencia, Martes, Jueves y Sábado. El dueño de mi moto está muerto. En un carro de mi nombre causaron un accidente. Yo vendí una moto que es mía, nunca me la pagaron. El dueño de mi carro se fue del país. El dueño de un automotor es el que aparece en los documentos de tránsito. El traspaso es sano, para el que compra como el que vende. Para que los problemas ajenos no sean tuyos, haz el traspaso. No lo olvides, me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, humanizando la movilidad. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, Calle Segunda, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, Carrera Segunda, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, Calle Séptima, número 455, celular 310-584-2757. Tame, Carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, Calle Sexta, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, Calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, Carrera Cuarta, número 619. Arauquita, Carrera Sexta, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, Carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y a última hora, la gobernación del Departamento de Arauca presentó varios proyectos a la Asamblea Departamental. Por el tiempo de las sesiones ordinarias, solo se alcanzaría a aprobar el presupuesto del año 2018. La Administración Departamental radicó otros proyectos a la Asamblea Departamental para que sean aprobados por la Duma Departamental. Los diputados tendrán pocos días para su aprobación. Sí llegaron otros proyectos a la Asamblea Departamental, lo que tiene que ver con la política pública de empleo, lo que tiene que ver con unas vigencias futuras que precisamente fueron retiradas en el día de ayer porque no cumplían algunos requisitos para ser estudiadas en el seno de la Asamblea. Llegaron unos contracréditos, unas adiciones. Y seguramente van a enviar otro proyecto de ordenanza, que aún no sabemos de qué se trata. Pero yo creo que vamos a continuar con el segundo debate del presupuesto. Vamos a evacuar otros proyectos que están para tercer debate. La próxima semana la Asamblea Departamental tendrá el presupuesto de la vigencia 2018 aprobado. Yo creo que entre esta semana y mitad de la otra ya tendremos el presupuesto aprobado. Creo que, por ejemplo, el proyecto de política pública de empleo no vamos a tener tiempo suficiente para estudiarlo. La idea que hemos hablado con los diputados es dejarlo para sesiones extraordinarias toda vez que tenemos entendido que el gobierno, una vez terminemos estas ordinarias, nos va a llamar a un periodo de sesiones extraordinarias y ahí tendremos la oportunidad de analizar estos proyectos de ordenanza. El presidente de la Asamblea Departamental, Dumar Sánchez, dijo que el proyecto más importante por el momento es el del presupuesto. Sin lugar a dudas, el proyecto más importante de este periodo ordinario es el del presupuesto y con la ayuda de Dios yo creo que la próxima semana ya quedará aprobado debidamente en tercer debate. De otro lado, el presidente de la Asamblea de Arauca confirmó la aprobación de la modificación del reglamento interno de la Asamblea. Después de mucho tiempo, desde el año 98, se había venido modificando a retazos el reglamento interno de nuestra corporación y gracias al apoyo de los diputados logramos en este periodo ordinario de dos meses darnos un nuevo reglamento acorde con las nuevas disponibilidades normativas, con las nuevas reformas constitucionales, la nueva ley que se expidió de prestaciones para los diputados, en fin, una serie de normas que no se habían podido adoptar para el reglamento interno de la Asamblea. Yo creo que con ese reglamento vamos a poder manejar mejor la labor que hacemos desde la corporación. Ese reglamento empieza a regir a partir del 1 de enero del próximo 2018. Una de las novedades de la modificación de este reglamento es que la presidencia pasará de seis meses a un año. Sí, el periodo de la presidencia quedó por un año, el periodo de la secretaria creo que también quedó por un año y como le digo, pues también el estudio de los proyectos va a ser diferente, va a haber unos tiempos de acuerdo al número de artículos, va a haber unos tiempos entre el primero, segundo y tercer debate toda vez que eso no estaba bien definido en el anterior reglamento, en este ya queda bien organizado y de esa forma pues vamos a empezar a aplicarlo a partir del 2018. Con este nuevo reglamento de la Asamblea Departamental se acaba la aprobación a pupitrazo limpio. Y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual a Lupa Araucana. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. Sete.